Bueno, creo que el equipo ha salido muy nervioso, muchas jugadoras a lo mejor no habían estado nunca en un equipo donde era casi obligación estar en la final y los nervios al principio nos han perjudicado, yo creo que en ningún momento hemos sido nosotras mismas, el descanso nos ha venido bien, aunque hemos tenido varios errores, sobre todo hemos dejado liberadas a tiradoras que no debían estar liberadas, pero bueno, un partido muy difícil, muy duro y bueno, creo que un sufrimiento los 40 minutos, cuando el equipo ha estado unido en ataque y hemos sabido a qué jugar, pues nos han salido las cosas. ¿Qué es que te una cuando mete un triple tal y como va el partido que está costando tanto, que entra en puntos y se coge esa ventaja? Yo estaba desesperada, no estaban entrando, pero sabía que tenía que seguir tirando, al final siempre el que tiene que entrar, entra y ha entrado ese triple y bueno, yo creo que es subidón y yo no suelo celebrar mucho las canastas y ahí me he venido arriba. ¿Me ha aportado un poco la calma que necesitaba el equipo en ciertas fases? Sí, hemos sabido encontrar, como tú dices, la calma que necesitábamos en ciertos momentos, había pues ansiedad, ansiedad por hacer las cosas bien, por meter y al final pues nos medio bloqueábamos. Ahora seguro que es imposible elegir rival ahora, pero para ti es una nueva final, has vivido las dos vertientes de lo que supone una final. ¿Qué consejo das al equipo? Como tú dices, hay mucha gente que no ha jugado. Sobre todo salir relajadas, porque es que si salimos como hoy en tensión nos perjudicábamos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, a pesar de ser una final, salir relajadas y divertirnos, yo creo que pasarnoslo bien es lo principal. ¿Alguna pregunta más para Marta? Me gustaría felicitar a Gran Canaria y a Domingo Díaz por la apuesta que hacen del jugador joven. El jugador joven, ellos no engrosan una lista de jugadores jóvenes que debutan, sino que lo que hacen es darle la oportunidad de manera que no fracasen. Y eso creo que nadie lo hace mejor que ellos y lo estamos viendo durante toda esta temporada, durante años atrás, y sobre todo lo habéis visto en el partido de hoy, donde jugadoras de 16 años, jugadoras muy jóvenes, aportan constantemente. Así que, por ahí voy a empezar la valoración, porque eso creo que es una de las claves más importantes de este equipo contra nosotros hoy. A partir de ahí, creo que hemos hecho un gran trabajo a nivel defensivo en sus jugadoras más importantes, y quizá el riesgo de liberar a según qué jugadoras, desde un principio que Patricia Cabrera metiera esos dos triples que les ha vuelto a meter en partido, quizá hubiera cambiado la dinámica. Pero sabemos que es una tiradora y que lo que hacen muy bien es eso, quizá eso tendremos que corregirlo de cara mañana. Situaciones de Davis también, que conocíamos perfectamente, pero que ha notado como ella sabe notar. Eso tenemos que corregirlo y esto creo que lo hemos hecho regular hoy. Sin embargo, frenar a Chambers, frenar a Astu, creo que ha sido una labor increíble por parte del equipo y de eso estoy muy contento. Estoy de acuerdo con Marta, que el equipo le ha costado quitarse nervios, pero como el plan era un trabajo de desgaste total durante todo el partido, para que en el momento más importante saber ganarlo, 10 a mis jugadoras porque en el momento más importante, que era cuando en los últimos minutos han sido capaces de dar el golpe definitivo y ganar el partido. Estamos con una moral tremenda y sobre todo sabemos a lo que hemos venido aquí y mañana vamos a salir a luchar a muerte, a muerte para conseguir el título. ¿Alguna pregunta para Víctor? Dos pequeñas preguntas. Una, ¿os ha venido bien jugar el miércoles contra un equipo tan físico como Spartak para preparar a Canarias? Y segundo, ¿te ha parecido también una de las claves del partido el partidazo que ha hecho hoy Cristal Tomás? Mira, lo que no hemos podido, hay una parte buena de jugar el miércoles y otra que no. La buena es que nos han mantenido en tensión y que si teníamos un partido el miércoles, el equipo se concentró en ese partido y estuvo totalmente concentrado y hoy, en el momento complicado, eso creo que nos ha ayudado porque hemos jugado contra un gran equipo el miércoles. Quizá a nivel físico no nos haya ayudado y sobre todo a nivel mental y en preparación. No puedes preparar igual un partido durante toda la semana que teniendo un partido tan importante como el que hemos tenido en la Liga. Y me alegro un montón porque Cristal Tomás no os imagináis lo que trabaja día a día para que las cosas le salgan bien. Pero bueno, ella y todas sus compañeras, ojalá mañana sea otra, o sean dos, o sea tres, ojalá sean todas. Así que muy contento porque cualquier jugadora que me preguntaras de mi equipo le haya salido bien o le haya salido peor, Soto por hacerlo bien estaría muy feliz por ella. Y por hacerlo mal, simplemente un abrazo y una de mis. ¿Alguna pregunta más para Víctor? Pues Víctor, muchas gracias por estos minutos y en fin. Muy bien, gracias a todos. Gracias a todos. Vale, gracias. 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 Gracias.